Dentro de la organización de la Copa de España de Fútbol Sala, que aglutina a los ocho mejores equipos del Fútbol Sala Nacional, llega el Futsal Fest, que son actuaciones de grupos musicales y de DJs, justamente tras la finalización de los partidos. La entrada será gratuita con el abono que ya dispongan y aquellos que no lo tengan la podrán adquirir a través de la página web de la Real Federación Española de Fútbol. Todo ello también animado con FoodTrack y también preparado para los más jóvenes en los horarios y antes de los partidos. Por lo tanto, todo está preparado en Cartagena, no solo en lo deportivo, para acoger a lo mejor del Fútbol Sala Nacional, sino también en lo cultural con este festival que viene a sumar ese binomio inequívoco de deporte y turismo.